Gracias Presidenta, buenas tardes compañeras, compañeros. Nada más para especificar, el tema es que la ley de los municipios ya contempla esa exención de pago, pero en el 2019 en el Código Fiscal de Isla Mujeres promovieron la supresión de este artículo. La suerte que, como comprenderán la propiedad ejidal, pues no toda está destinada al uso y vivienda, entonces se deben prediales, en este supuesto se deben prediales millonarios que nunca van a poder pagar los ejidatarios. Y la misma ley prevé que esto no contempla los solares urbanos, es decir, aquellos lugares donde ya su uso es de otra naturaleza. Amén de que hay un programa importante de regularización de la gobernadora con insus, pero si los costos son imposibles de alcanzar, pues el programa no va a tener frutos, no va a rendir sus frutos. Esa es la situación, es homologar el Código Fiscal de Isla Mujeres con la ley de los municipios del Estado. Es cuanto. Gracias, diputado Julián Ricalde. Diputada secretaria.